Este último fin de semana también la ciudad de Frías, nosotros lo habíamos anticipado la semana pasada en nuestro noticiero, se vistió de fiesta con el Mountain Bike del Norte Argentino y la segunda edición de Tras las Sendas de Aguita, una carrera por pareja y una muy buena participación en un circuito realmente muy exigente de 56 kilómetros. Frías, la región y el Norte Argentino tuvo en esta nueva edición la segunda de Tras las Sendas de Aguita, esta carrera de Mountain Bike, un rally de Mountain Bike organizado por unos amigos del Mountain Bike friense, que tuvo esta segunda edición de Tras las Sendas de Aguita, que recorre también las serranías catamarqueñas, decía con un total de 56 kilómetros para la mayoría de las categorías, salvo la categoría promocionales, que tuvo un recorrido de 38 kilómetros. Justamente la categoría promocionales fue la que abrió la competencia con una distancia de 38 kilómetros, por primera vez se corre esta categoría, debido a que en la primera edición, en la temporada 2017, no pudo estar presente. Promocionales entonces, 38 kilómetros en lo denominado circuito chico, el primer puesto fue para el binomio Espinosa-Palavecino, con un tiempo de 2 horas 10 minutos 40 segundos. Segundo puesto para Morra Farías de la Ciudad de Frías, tercer puesto Santillán-Peralta, cuarto puesto la dupla de Ahumada-Ahumada, y el quinto puesto para Pino-Palomino, también en esta categoría promocionales. En el orden que estamos dando, se han largado 30 minutos posterior a la largada de promocionales, largó la segunda manga, que estuvo integrada por la categoría Juveniles, Mixtos y Master C, todos ya al circuito de 56 kilómetros. En Juveniles, el primer puesto fue para González-Pedraza, con un tiempo de 2 horas 23 minutos 48 segundos. El segundo puesto para Vega-Delpero, tercero la dupla Pacheco-Pacheco, cuarto Rodríguez-Carriso y quinto Jordá-Jordá. En Mixto, el primer puesto fue para Marcioni-Andrade, segundo Saceta-Medina, tercero Adusto-Molais, cuarto Infantes-Yuddar y quinto Maldonado-Ojo. En Master C, el triunfo fue para Mari-Ahumada, el binomio de recreo en la provincia de Catamarca. Un saludo para este binomio, recordando que la categoría Master C es de 50 años a 59 años. Segundo, Rodríguez-Defi, también Corredores de Frías Rodríguez y Defi de la capital de Santiago del Estero. Tercer puesto para Rodríguez-Ponce, también de la Ciudad de la Amistad. Así entonces se completó esta segunda manga con la categoría Juveniles, Mixto y Master C. Cinco minutos después de esta segunda manga, largó la categoría Master B, donde el primer puesto fue para Villanueva-Migoya, segundo Fernández-Albornoz, tercero Castro Baruc, cuarto González Álvarez y quinto Muratore-Galván. Cinco minutos después de la categoría Master B, largó la categoría Master A, donde el ganador fue el binomio Villacorta-Pilat, segundo Cajal Gómez, tercero Ledema-Ávila, cuarto Gómez-Medina y quinto Pavón-Ávila. A último término, ya en la última manga, cinco minutos después de la categoría Master A, se dispuso la categoría Elite, que fue ganada por el binomio catamarqueño de Fontán-Reales, segundo Noriega-Defis, tercero Díaz-Agüero, cuarto Patira-Ibañez, el binomio Friense y el quinto puesto para Ruiz Sánchez. Recordando que estas categorías fueron todas las que estuvieron participando en esta edición, la segunda de Tras las Sendas de Aguita por pareja de la temporada 2018 y para la próxima temporada ya está estipulada, incluso la fecha será el 7 de julio del 2019, la tercera edición de Tras las Sendas de Aguita por pareja y también se está pensando ya los organizadores debido al gran éxito que tuvo en esta temporada 2018. Recordemos que ha duplicado la cantidad de parejas, 90 parejas estuvieron participando, 180 competidores estuvieron en las Sendas de Aguita en esta temporada 2018. Como yo te decía, están ya los organizadores pensando en nuevas categorías, desde menores, cadetes que se van a agregar también más categorías de mixto, como así también la categoría padre-hijo, que recordemos que todas estas competencias así por pareja comenzaron ya hace un tiempo largo en la provincia de Tucumán, más precisamente en lo que es el Tras Montaña y que el próximo mes de agosto, en el segundo fin de semana de agosto, estarán compitiendo una carrera internacional allí en el Tras Montaña. Justamente gente del Tras Montaña estuvo participando y presente este último fin de semana en la ciudad de Frías, sorprendidos por el circuito, la muy buena organización de esta competencia. Ojalá que todo siga mejorando y por supuesto que siga también compitiendo nuestros representantes, los representantes frienses que este año han aumentado en su cantidad y también los de la provincia de Santiago del Estero. Felicitaciones para la organización y el agradecimiento por supuesto para toda la gente, los comercios de la ciudad de Frías y las distintas secretarías también de la Municipalidad de Frías que estuvieron colaborando con la organización de esta competencia tras las sendas de aguitas por pareja en la segunda edición de esta temporada 2018.